Óyeme mamacita, tu cuerpo y carita, piel morena lo que uno necesita Mirando a una chica tan bonita y pregunto por qué anda tan solita Ven dale ahí ¿Cómo tú te llamas? Yo no sé ¿De dónde llegaste? Ni pregunté Lo único que sé es que quiero con usted Quedarme contigo hasta el amanecer ¿Cómo tú te llamas? Yo no sé ¿De dónde llegaste? Ni pregunté Lo único que sé es que quiero con usted Quedarme contigo hasta el amanecer Óyeme mamacita, tu cuerpo y carita, piel morena lo que uno necesita Mirando a una chica tan bonita y pregunto por qué anda tan solita Ven dale ahí, ahí, moviéndote eso pa' mí No importa idioma ni el país, ya vámonos de aquí Que tengo algo bueno para ti Una noche de aventura hay que vivir Óyeme ahí, ahí, mami vamos a darle Rumbiando y bebiendo a la vez Tú tranquila que yo te daré una noche llena de placer ¿Cómo tú te llamas? Yo no sé ¿De dónde llegaste? Ni pregunté Lo único que sé es que quiero con usted Quedarme contigo hasta el amanecer Yo, 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 yo pendiente a ti ¿Cómo bailas así? Con ese movimiento me hipnotizas Me voy acercando a ti